Música Hola hola mis amores como se encuentran todas ustedes en el dia de hoy Espero que todas se encuentren super pero super bien Bienvenidas chicas otro dia mas a mi canal En este dia le tengo unas combinaciones elegantes, casuales y sencillas Para que ustedes puedan aprender a como ustedes pueden combinar Todos este tipo de prendas que quizás ustedes tengan en su closet Como lo pueden usar, con que accesorios se lo pueden poner Yo traje este videito para ustedes Así que mis amores espero que todas estas prendas que ya incluí en este video Les sean de mucha ayuda y les gusten bastante Y chicas si ustedes son nuevas aquí en mi canal suscríbanse Y no se olviden si este video que yo traje para ustedes en el dia de hoy les gusta Denle like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!